Estamos con Sergio Merubia. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ganaron el partido? ¿Importante el triunfo? Sí. ¿Desde los cuántos años jugás futsal? Desde los ocho. ¿Convertiste un gol importante para ti? Sí. ¿Qué le decías al resto de tus compañeros y al cuerpo técnico? Que sigamos entrenando, sigamos así ganando todos los partidos para ganar el campeonato. ¿Qué días entrenan y cómo es la preparación? Entrenamos los lunes, los miércoles y los viernes y preparamos así tiros al arco para aprender a tirar más al arco para no tener equivocaciones. Gracias Sergio. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Éxitos. Sí. Gracias.